hola amigos de youtube que tal como están les saluda adrián rosales cadillo administrador de la página programación en java y otros lenguajes y también el canal de youtube adrián rosales cadillo el tema del día de hoy es acerca de cómo crear un reporte si para mostrar códigos de barras correcto códigos de barras ya bueno comencemos bueno amigos ahora sí continuando con el vídeo ahora sí hagamos nos vamos a dirigir reportes y aseguró mucho de ustedes ya saben cómo crear en si este un nuevo reporte no y es que ya ven si les enseñó ya cómo agregar ya su jasper report el mismo en el id netbeams correcto entonces como ya saben todo eso ustedes vamos a irnos a reportes correcto damos anti clic nuevo new es nuevo y estamos ya hablando inglés no muy bien vamos a darle en report windsart correcto muy bien se acaba de abrir nuestro nuestro j diálogo nuestro diálogo ahí está yo voy a coger para hacer esto como un ejemplo más quiero que me entiendan esto ya en los próximos vídeos ya voy a hacer con mostrarlos en sí en una aplicación si hay está todavía sino colarte rapidito nada más vamos acá vamos a ver en ex le voy a dar acá en este caso vamos a dar acá código barras le vamos a dar en ex y acá me pide una consulta lo que nosotros vamos a hacer va a ser la consulta del sistema biblioteca que es el diablo que va acabando ya muy pronto lo va a acabar no todo el día avanzando no hay vez lo estoy avanzando ya vamos a dirigirnos en este caso del personal y voy a mostrar en este caso no todo solamente como un ejemplo una consulta vamos a sacar si selecciona mi código su dni su dni su apellido a ver vamos a ver qué pasa que va a sacar vamos a ver su apellido materno este vídeo también estamos haciendo hace como hacer sub consultas a 10 personas que también este vídeo y los que quieren aprender cómo hacer sus consultas en mysql tienen el derecho de ver este vídeo bueno continuamos pero nada más estudia y así que pueden hacer muchas cosas ya que ponen género en este caso lo que es no va a ser muy largo pues ya en este caso de prom o sería mucho en este caso solamente va a frente ni nada más ya la milla usted las niña en este caso a su manera es que es que como generar código de barras con y report ya está reto y también que se ve con pdf ya ya también más adelante lo voy a enseñar estudiando un poco con el tiempo ahorita está enviado esto es una vida porque tengo un poco de tiempo el noto mucho tiempo ya tengo from de que te haga tala personal también le damos select y nos muestra todo está con toda esta información de la base de datos de la tabla personal le damos al id copiamos esta consulta le damos en next le damos en pasar todos aquí le damos en next next finish correcto muy bien muchachos muy bien ahora seguidamente lo que se van a hacer este se van a dirigir a report correcto a report repito report se van a fields se van dny y ponen acá y ahí te van a ver ahí te como el pan a ver cómo lo va a transformar ya ustedes ya lo hacen a su manera no entienden no sé cómo lo harían ustedes todas las cosas que lo harían ustedes me dicen lo que no hay manera que ya lo harían y no no hay que ver ni cómo lo harían usted no no hay algo si no hay algo así así sí no hay algo así algo que como lo haría que es como el pano no es como el pano no lo haría la pues Gracias. 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 ¿Cómo era el código de barras para cada, para cada, en este caso para cada lector? Estamos haciendo de lector, es su código de barra. Yo ya cuando muestro de una aplicación de Java, de una aplicación de Java, usando el ID NetBeans, o que hay otras personas que dicen, que dicen así, dicen, programando NetBeans, no, está mal, dice, voy a programar en el lenguaje de Java, usando el ID o la herramienta, perdón, NetBeans, ya, apellido materno, listo, vamos para acá, apellido paterno. Excelente, muy bien. Código de barras. Se van acá, y van a hacer, eh, lo van a centrar acá, ¿está bien? Lo van a centrar. Ahora, el siguiente paso, que ustedes lo pueden dar en este caso, ya, pues ahí nomás, ¿no? O si no, lo pueden poner en este caso, un Arial Black, para que se pueda identificar. Y acá vamos a poner un título, ya. Hacer reportes, pueden hacer reportes con dos parámetros, tres parámetros, infinidad de parámetros, ya. No, no, no es que infinidad, sino puede llegar solamente hasta ocho, diez parámetros, ya, ya pueden llegar hasta cinco parámetros hasta ahora. Ya, lo mismo, aumenta el tío, ya se ha enseñado todo eso, ¿no? Vamos acá, reportes. Con código de barras. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora sí, entramos a lo siguiente. Vamos a poner acá, quince. Vamos a poner ahora, este, también acá, Arial Black, código de barras. Muy bien. No se preocupen mucho, yo no me olvido de qué tutorial estoy haciendo. Me queda, por ejemplo, en el lenguaje de sistemas más, me queda ahora en bucles, ¿no? Vamos a continuar todo eso. Muy bien, ahora sí, continuamos con Preview. Y ahí ustedes pueden observar. Este código de barras está generado mediante el DNI. Si yo aquí no lo hubiese puesto en el code expresión, aquí ya está con uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Solamente me hubiese funcionado para eso. Si, por eso que yo aquí lo puse en code expresión, que me muestre el código de cada uno, de cada DNI, ¿me entienden? ¿Ya? Listo. Bueno, amigos, hasta aquí se acabó este video. Espero me hayan entendido correctamente, yo sé que sí. Ya se vienen nuevos videos para el canal. Ahora viene la programación web. Usando jcp, ajax, mysql. Vamos a hacer también lo que tendría que ser este, con reportes, ¿no? Muy bien. Y gquery. Muy bien, muchachos. Y hasta aquí aprendimos cómo generar código de barras. Solamente, porque quieren llamarlo, ya ustedes ya en sí hemos creado, anteriormente, hemos creado uno que dice generar reportes, ¿correcto? Eso de acá corresponde solamente a un parámetro, ¿sí? Pero acá tengo otro método, que también ya se encuentra en mi página de Facebook, ¿sí? Se encuentra en mi página de Facebook, lo pueden descargar ahí, todo eso. Se trata de este. A ver dónde estás. Imprimir boleta, mostrar reportes. No, este de acá no es, me estoy equivocando. Tampoco tú. Vamos a poner aquí, y vamos a poner tutorías docente. Este también muy pronto se voy a compartir ya. Se me estoy olvidando de compartir ya todos ustedes, ¿no? Y acá está lo que dice, imprimir reportes parámetros. ¿Sí? Como responde a uno o más, o a uno o dos o más parámetros. ¿Ya? Este de acá es con dos parámetros. Este de acá es con tres parámetros. ¿Ya? Nada más con eso, ustedes ya pueden generar, pero con esto solamente es normal. O sea, solamente usamos sin parámetros para esto. ¿Ya? Pero si quieres comparar, no hay muchos métodos, ¿no? Que puedes creer. Ya. Hasta ahí nada más fue este video, amigos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.